Yo, como artista, tuve la oportunidad de experimentar con el material de un modo no convencional. Me permitió corregir lo que hice. Por su poca porosidad, pude borrar y rehacer tanto el dibujo como el color. Tome la decisión de usar el tono del material para la piel del personaje, asegurando así su permanencia en el tiempo porque la superficie no se decolora.